¡Mira! 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 Uno de los goles más prematuros del campeonato. ¡Mira! ¡Mira! Les doy la bienvenida a cine en la cocina. Escuchen, un hombre musculoso es un hombre mucho más sabroso. Besitos para todas las niñas. Tú te estás ridiendo de mí. Tú eres un pecador de la pradera. Te ríes de mí. ¿Sin venir a qué? Tú te vas a reír de mí por la próxima vez que venga borracho como viene. Te voy a cortar el pisto de abajo. ¿Cómo? ¿Cómo?